Este tiro libre para el conjunto de Jorge Almirón Le va a pegar Alejandro Silva, finalmente el zurdazo de Maxi Velázquez Hay un desvío en Bragueri ¡Gol! ¡Román Martínez! ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz! ¡Román Martínez! ¡Qué bien anticipó el primer palo Bragueri! Él desvió la trayectoria, la defensa de Boca Lo dejó a mitad de camino el arquero Sara Detrás de todos acompañó el empión y el zurdazo impecable de Maxi Velázquez ¡Román Martínez! La luz 1, Boca Junior 0 a los 4 minutos ya del primer tiempo autor del gol Acompañó Tobio, se metió en área chica Y es el jugador que habilita a Román Martínez Que fue a buscar lo que no fue a buscar Boca el segundo palo Un buen centro del primer palo Es ese cabezazo lo que hace peligrosa igualmente la jugada Así como en aquel 2-0 en el torneo De entrada, la luz golpea a Boca Noveno gol en el partido número 50 La pelota para Boca, Centurión Centurión con Tevez, tiene el empate Tevez, 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 Tevez ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Tevez, 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 Tevez ¡Sí, Carlos Tevez! ¡No te vayas, Tevez! Boca 1, la luz 1, Carlos Tevez, el autor del gol Buena jugada de Boca, con velocidad Rápido para defenderse la pelota Lo cual no había tenido en ningún tramo el primer tiempo Saca el propio Tevez en mitad de cancha Va para Fabra Puede encarar con cancha de frente Centurión Toca al medio, todavía no está bien armado Lanús Encuentra a Tevez Monetti sorprendido por el remate que va Entre las piernas de Braguieri con el desvío Por primera vez Boca Pudo armar una jugada Hacia adelante Después Y gol más por El desvío de Braguieri que por otra cosa Se quiere poner en ventaja otra vez el conjunto del milón Así va Velázquez, derecho Silva Viene el centro pasado Braguieri ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús! Diego Braguieri A balón detenido El gol es de Braguieri Las pizarras de Almirón Las decepciones de Guillermo Barros, Echelotti Lanús Otra vez en ventaja Ahora Lanús Lanús 2 Boca Juniors 1 A los 14 de este segundo tiempo Levanta la mano Sara Pero no tiene sentido Porque Insaurralde se metió No en el área chica como Tobio en el primer tiempo Pero sí lo suficiente para que Braguieri quedara habilitado Por arriba Lanús hace diferencia Por arriba Boca duerme Pierde marcas Recibiendo esa pelota de Benucci Por delante Carlos Tevez Gol Tevez gol Boca 2 Lanús 2 a los 19 del segundo tiempo Tevez gol Carlos Tevez el autor del gol Buen desborde de Pavón Hay que mirarlo entero Primero como limpia la pelota Después como la pelea Como la saca del lateral Pelea frente al que va abajo Y saca un centro Otro Fuerte Casi un buscate Pero fuerte Para atacarlo Y Benedetto Y Benedetto Hace este gran movimiento Román Martínez Román Martínez Pero que categoría Gol de Lanús Román Martínez La picó Parado frente a la pelota En el arco Espera Boalete Allí va Tevez Para el empate Tevez Gol De Boca Carlos Tevez La serie está 1 a 1 2 a 1 Da la orden arriba Allí va Pasquini de zurda Atajó Atajó el arquero Zara 1 a 1 Allí va Pavón Boca Pavón Boca 2 Lanús 1 en penales 2 a 2 Ya ropa Pasquini Así obligado Va Braguini Allí va Braguini Zara 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 Otra vez a la izquierda Guiservo Zara Complicado Queda Lanús Para ponerse más arriba En la serie Benedetto Al Boca Benedetto En los penales Boca 3 Lanús 1 Así va Marcones Gol Ya los de Boca Corrían para festejar La tocó el arquero Zara Entró con su Gini Barcini Gini Barcini Gol 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 De Boca Santiago Barcini Con categoría Abrió el pie Arquero a un costado La pelota al otro Y Boca derecho A los cuartos De final El de la El de la